El Evangelio de San Mateo Del Evangelio de San Mateo en el capítulo octavo de los versículos 1 a 4. En aquel tiempo, Jesús bajó de la montaña, lo iba siguiendo una gran multitud. De pronto, se le acercó un leproso, se postró ante él y le dijo, Señor, si quieres, puedes curarme. Jesús extendió la mano y lo tocó diciéndole, sí, quiero, queda curado. Inmediatamente quedó limpio de la lepra. Jesús le dijo, no le vayas a contar a nadie, pero ve ahora a presentarte al sacerdote y lleva la ofrenda prescrita por Moisés para probar tu curación. Palabra del Señor, gloria a ti, Señor Jesús. Con la luz de este Evangelio, tratemos de tomar dos luces. La primera de ellas es que tú y yo sepamos reconocer nuestra lepra, es decir, nuestro pecado, nuestra mancha, nuestra falta, aquello que nos separa de los hermanos, como lo hacía la lepra. Y es entonces decirle al Señor, Señor, cúrame de mi lepra, es decir, cúrame de mi pecado, de mi defecto, cúrame de estas manchas que no me permiten ser totalmente sincero y claro en tu presencia. Es lo primero que nos dice bellamente el Evangelio de hoy. Pero en segundo lugar, captemos un pequeño detalle. Jesús le dice a este hombre, ve a presentarte al sacerdote y que en la comunidad se sepa esta curación tuya. Que la comunidad te vea como una persona nueva, una persona sanada. Es el papel de vivir en comunidad. Yo no debo pretender ser curado para, como quien dice yo, pavonearme y sentirme muy especial. No, el Señor me quiere en la comunidad. Me quiere inserto en la comunidad. Por eso no es totalmente claro aquel que dice, yo creo en Cristo pero no en la comunidad. Porque el Señor quiere que estemos en comunidad. Es decir, que vivamos unidos, que vivamos como hermanos y que compartamos nuestras sanaciones, nuestras curaciones. Es decir, nuestra vida nueva. El Señor hoy pues te haya iluminado con su palabra en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Amén.